Bueno, todos dijimos, tenemos que proteger al pato de mi perro, el asesino Pancho, que ahora vemos que no podemos apreciarlo por ningún lugar. Entonces dije, ¿cómo hago para poder proteger a mi gran patito? Bueno, en realidad es el pato de Kiki que se lo compré yo. Bueno, ¿cómo hago para protegerla? Entonces dije, podría meterlo en una caja. Entonces dije, bueno, vamos a llevarlo. Entonces, agarré la caja del aire acondicionado y le había puesto agüita y le había puesto diario. Pero, ¿qué pasó? Dije, no. El pato así no puede vivir. Entonces, le construí, como pueden ver acá, una jaulita hasta que el pato crezca un poquito más. Después le voy a comprar alambre de púa y le voy a hacer tipo como si fuera un alambrado. Pero ahora está, por lo menos para salir del apuro, hice esto. O sea, como pueden ver, tiene su hábitat, su agüita. Ahí corre el patito. Temis. Hay varios nombres. El pato responde a varios nombres. Responde al nombre de Temis. Responde al nombre de Pachu. Al nombre de Tuca. Viste, todos nombres lindos. También le han puesto otro nombre, pero no lo voy a recordar ahora. A ver, si, voy a tomar agüita. Saludá a la cámara Temis, o Pachu, o Tuca, como te quieras llamar, o Faso. O no, no he puesto Faso. Vamos a dejarlo libre un rato. Bueno, mejor no, porque si no se va a escapar, no voy a poder agarrar. Bueno, así que ahí termina la filmación del pato de Kiki, que tiene muchos nombres. Y yo me voy con el obrero Lucho, que me está esperando. Espero que les haya gustado. Chau. Gracias.